¡Levanta a ti! ¡Levanta a ti, Señor! ¡Y Jesús en el vino! ¡Oye, adelante de ti! ¡Levanta a ti! ¡Levanta a ti, Señor! ¡Y Jesús en el vino! ¡Oye, adelante de ti! ¡A tu gusto te alegará! ¡Se aclararán con el bosito! ¡El Señor se ha levantado! ¡A tu gusto te alegará! ¡Se aclararán con el bosito! ¡El Señor se ha levantado! ¡A tu gusto te alegará! ¡Santo! ¡Hay vino serencio en este lugar! ¡Es por el hombre serencio en este lugar! ¡A tu gusto te alegará! ¡A tu gusto te alegará! ¡Al vino serencio en este lugar! ¡Al vino serencio en este lugar! ¡Al vino serencio! ¡Salarán con el bosito! ¡Al vino serencio en este lugar! ¡Al vino serencio en este lugar! ¡A tu gusto te alegará! ¡A tu gusto te alegará! ¡A tu gusto te alegará! ¡A tujero se unigma que te alegará! Gracias.